Muy buenas a todos y bienvenidos, soy Angrod y hoy me encuentro en un 1 contra 1 ranked, en este caso con Apolo, que fue uno de los más votados en el último vídeo. Y bueno, me toca enfrentarme, bueno estas botas las voy a vender, de momento no me las voy a comprar, voy a empezar por el Heard Seeker, que aquí lo tenemos, Heard Seeker, vamos para allá. Y bueno, comentar que me toca jugar contra Afrodita y es muy complicado, aviso que aparentemente para la gente que piense, no, pero es que Afrodita que va a hacerle en un 1 contra 1, pues ya os digo yo que hace muchísimo, pero muchísimo, llega un momento en el que casi es imposible matarla y vamos a ver que tal va la cosa, en este caso con Apolo. Me pedíais mucho una de carry y es lo que voy a traer ahora, espero que no salga mal la partida, aunque mis expectativas no son muy altas, la verdad, sobre todo con esa Afrodita, pero bueno, se va a hacer lo que se pueda, ¿no? Y bueno, el Deathstool me lo he cogido básicamente para aguantar un poquito más en la línea, curarme con cada básico, aparte de regenerar un poco de maná, pese a que voy a tener el buffo, pero bueno, siempre viene bien un poquito más. Y a ver que tal sale la cosa, ¿no? Pues eso, voy a tener que intentar desgastarla lo más que pueda, me compraré algún objeto para que no se cure tanto, pero bueno, si ya lo veremos más adelante, de momento voy a ir puseando la línea, ya que Apolo no es un mal puser para ser AD y bueno, la cuestión es esa, ¿no? Voy a intentar aguantar todo lo que pueda, el problema es que Afrodita llega un momento en el que, pues bueno, tiene un push bastante interesante, se cura muchísimo, entonces va a ser muy difícil tirarla de la línea, pero bueno, yo creo que algún sustito sí que le podemos dar, a ver si se gira. Nada, nada, se va de espaldas, hay un 1 por ejemplo, lo que sucede es que fijaros, suelta las palomas, se empieza a curar y según vaya teniendo más poder mágico, pues más se va a curar, es un problemilla, pero bueno, vamos a ver cómo podemos enfocar, ¿no? la partida. Intenta hacerme la habilidad a mí también, no solo para golpear a los minions y también a mí, pero bueno, por suerte podemos esquivarlo, de una manera bastante sencillita, y vale, ahora ya tiene ultimate, por suerte, esa ultimate que tiene no me afecta a mí directamente, bueno, o sea, ella me da a mí todas y yo a ella ninguna, pero bueno, poco a poco, venga, ahí estamos, le seguimos dando algunos golpecitos, voy a intentar empujar, vale, he utilizado la habilidad más que nada para escapar, pero si os dais cuenta ya empieza a hacerle mucho daño a los minions, los destruye, básicamente, vale, uh, que no me den las palomas, vale, me voy a alejar, si me quedo más voy a morir, así que, y de paso me completo el Headseeker y ya comienzo a hacer, ya comienzo a hacer stacks, no quiero llegar tarde a la línea y como Apolo tiene su ultimate, pues vamos a utilizarla, aquí por ejemplo, uh, se ha tenido que volver inmune, a ver si que no le dé tiempo a hacer las palomas, las ha echado, las ha echado, bah, que lástima, me cago en la leche, fijaros de lo que os estaba hablando, la tenía encerrada ya, eh, era mía, pero, por desgracia, con esa maldita cura que tiene, pues, se cura muchísimo, y de activa se ha comprado el Meditation, porque me estaba dando cuenta de que tenía muchísimo maná, de que no tenía ningún buffo, y digo, aquí algo pasa, estamos, vamos a ir dándole básicos, yo creo que lo importante va a ser eso, no fallar nuestros básicos, y vale, vamos a esperar a la siguiente línea, la puseo y me compraré, supongo que las botas, ya que como bien comento, eh, tiene pinta de aguantar muchísimo en la línea, esta afrodita, inclusive una idea principal puede ser intentar pusear la línea más rápido que ella, e intentar luego presionar lo más que se pueda, ¿no? vale, de hecho ya lo he hecho, así que, me vuelvo para base, y voy a comprarme el segundo, la segunda pieza de las botas, para correr un poquito más, ninguna pota, porque no tengo dinero, bueno, ahora sí que tenía, pero da igual, tampoco pasa nada, eh, contra afrodita vamos a estar continuamente volviendo, porque ya os digo que tirarla de la línea, hacerla retroceder va a ser muy difícil, y más aún cuando tiene el Meditation, pero bueno, por ahora solo tiene las botas, vamos a hacer aquí una habilidad para limpiar los minions, y continuamos, el buffo de mana está a punto de salir, los demás buffos quizás tendría que estar haciéndomelos, pero bueno, tampoco pasa nada, uy, no se ha comido la uno, eh, la vamos a stunear para que se lleve un par de golpes, y además no tiene mana, y el Meditation parece que no lo tiene, porque si no ya lo habría utilizado, ¿no? quizás se está esperando a tener una habilidad más, pero bueno, en tal caso podemos pusear rápidamente, aún no hace el suficiente daño como para acabar con los minions, ya no tiene mana, vale, ahora sí que acaba de utilizar el Meditation, me cago en la leche, tiene delito la cosa, eh, pues nada, retrocedemos un poco y ya está, con paciencia, cuidadito, ya veremos a ver que nos compramos para intentar conrerestar un poco, vale, hemos hecho que utilice su ulti, eso es muy bueno para nosotros, lo que pasa que ahora mismo ella se va a curar y lo vamos a tener nosotros complicado, pero bueno, cuidado, cuidado, uy, 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 no me llega a matar, por suerte, pero bueno, yo voy a retroceder, que bastante me ha dejado tocadillo, voy a hacerme las botas de cooldown, más que nada porque ya tenía el dinero, ¿no? me las haría de penetración, pero bueno, tampoco va a influir demasiado, y en los unos contra unos siempre me gusta mucho hacerme, hacerme build de cooldown, para tener las habilidades lo más rápido posible, y vale, voy a irme al buffo de mana, a ver qué es lo que se compra, supongo que se habrá completado las botas, y quizás se compre protección física, aunque eso en parte me vendría a mí bien para que no puse tan rápido la línea, que de hecho ahora mismo lo hago yo más rápido, con mi 1, vamos a ver, ahí estamos, vale, y ahora aprovechamos que no está en la línea, para movernos y a ver si podemos encontrar algún buffo que hacer, este por ejemplo, no estaría mal, más que nada para ir recibiendo experiencia y eso, y no estar parados, así por ejemplo, vale, la tenemos ahí, vale, se está moviendo hacia el buffo de la derecha, voy a moverme hacia allí, a ver si podemos darle algún sustito o algo, ahí estamos, vale, nos hacemos el buffo, a ver si le podemos dar, nada, se cura demasiado, se va, bueno, por lo menos hemos logrado hacernos el buffo, y esa experiencia que nos hemos llevado nosotros, perfecto, a ver, vamos a hacerle un poco la 13-14 por aquí, vale, vale, ahora ya no se puede curar, uy, 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 está muertecita, está muertecita, me cago en la leche, qué suerte, en fin, no hay que perder los nervios, no hay que perder los nervios en ningún momento, me vuelvo, venga, otra vez a base, no hace falta, ella se va a curar mucho, va a utilizar otra vez el meditatio, entonces no vamos a poder hacerle demasiado, se ha cogido el cronos pendant, así que de momento no necesito, bueno, sí, de hecho lo que voy a hacerme yo creo que son las size o el executioner, voy a cogerme el executioner este, executorner o como se diga, y el curse, voy a comenzar a hacérmelo, y me lo completaré en la rama de que, bueno, de que se cura un 100% menos durante 5 segundos, creo que son, o durante un par de segundos, no sé cuánto es exactamente, más o menos eso, pero bueno, yo creo que me va a servir para cuando vea que está muy tocada y se quiere curar, pues puede ser una buena opción, vale, vamos a stunearla ahí justo, oh, me ha llegado a dar con esa habilidad, bueno, no pasa nada, lo bueno es que ha gastado una de sus activas para, uy, 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 vamos a darle un poquito, a ver si podemos matarla, oh, perfecto, ha salido bien la cosa, uy, cuidado, cuidado, cuidado como me mata la torre, oh, vale, 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 me voy para base, uh, he tenido esa fortuna de quitarle bastante vida, se ha despistado por un momento, y entonces, pues sí, voy a hacerme el executioner este, vamos a probarlo un poquito, ya que lo mejoraron en el último parche, lo que sucede es que para sacarle el mayor rendimiento debería de cogerse algo de protección física, que supongo que a la larga se lo cogerá, así que no es una mala compra, quizás en este momento puede ser que sí, pero tarde o temprano tengo que comprármelo, así que tampoco pasa nada, vale, se ha cogido como segunda activa el sprint, eso es muy bueno, ya no se va a poder comprar más activas, o sea que, de todas maneras tampoco necesita muchas, contra un apolo, me lanza el beso, uy, cuidadito, ahí estamos, vamos a hacerle, uh, le hacemos mucha pupita, como no se coja protección no le va a salir muy rentable, vale, ahí estamos, oh, bien, 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 si le damos los básicos le hacemos un daño increíble, entonces nos viene muy bien, se acercará para tirarnos el beso, supongo, venga, acércate, enamórame, enamórame, plons, venga que te lo comes, no me ha llegado a dar, perfecto, de lujo, eso es lo que tengo que intentar, esquivar el beso, que no me dé con sus palomas, y a pesar de que se cure, pues bueno, por lo menos yo no recibir daño, ahí estamos, vale, en este caso sí que me ha dado, acabo ya con los minions, pues me vuelvo para atrás, básicamente porque uno, no tengo para nada, dos, no tengo minions, en fin, no tengo nada, uff, voy a volverme más, porque se me iba a acercar y iba a joderme, básicamente por eso, vale, ahora, ¿qué podemos comprarnos?, yo creo que no vendría mal este objeto de aquí, que es el Brawler's Bed Stick, que sirve básicamente, pues aparte de darnos poder físico y penetración física, también reduce la cura del enemigo, cuidado con estos minions, vamos a ver si podemos acabar con todos, dos, muy bien, perfecto, y ahora lo que voy a hacer es moverme rápidamente al buffo de maná, bueno, los stacks ya los tengo completos, evidentemente, lo que tengo que intentar ahora es no morir, porque entonces perdería bastante poder, y no me conviene ahora mismo, la verdad, espero que no se haga muy lenta la partida, porque estar con una afrodita sí que puede ralentizar un poco las cosas, vale, si he ido por el buffo de daño, no vamos a dejarle que lo coja, de hecho, directamente, lo que voy a hacer es utilizar la ulti, y aparecerle por los cielos, a ver si de paso me hago el buffo, perfecto, me lo he hecho, ha tirado de sprint, oh, bueno, le he dado, le he dado, no está mal, venga, va, 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 no pasa nada, quizás más adelante deba comprarme algo de protección mágica, no me vendría mal, creo yo, aunque realmente con Napolo yo creo que no llega a hacer falta, pero bueno, cuanto más pegue yo, mejor, vale, se supone que ya puedo completar menos, aún no puedo completármelo, así que voy a mantenerme un poquito más en la línea, hasta tener el dinero suficiente, que no es mucho más, uh, y si podemos vamos a darle un sustito, aunque sea un básico para que tarde más en volver a base, no tiene mana, y el meditación quizás no lo tiene aún, pero bueno, tengo tiempo de sobra para pusear la línea, inclusive voy a moverme a este buffo de ataque, espero que no esté hecho, porque de ese modo me voy a llevar yo la experiencia, vale, perfecto, y voy a tener controlado mejor el tiempo en el que va a tardar en reaparecer, ahí lo tenemos, y me vuelvo para base, esta vez sí. Vale, Brawler's Bed Stick, vamos para ello, y voy a completarme ya el curse, aquí lo tenemos, reducción de un 100% de la cura del enemigo, así que cuando lo tengamos más o menos a mitad de vida, y veamos que podemos iniciar un buen combo o algo, pues lo utilizamos para que no se pueda curar, y perfecto. Lo suyo es utilizarlo justo después de que utilice ella las palomas, para que encima tenga un cooldown, uy, cuidado, vale, 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 se tiene que ir por ese camino, así que vamos a intentar pusear rápidamente la línea, voy a tener los 5 básicos rápidos ya, ahí estamos, y me vuelvo, sin problema, eh, eh, cuidadito, no me la vayas a liar, eh, no me la vayas a liar, que la partida está saliendo muy bien. Vale, voy a retroceder porque me quiere lanzar el beso, y ahora me va a empujar, vale, no hay problema, no hay problema, perfecto. De hecho, voy a volverme, voy a comprar el sprint, y voy a utilizar la ulti para volver a la línea. No quiero perder mucho tiempo, no quiero que toque prácticamente mi torre, así que lo hacemos así rápidamente, le caemos encima a ella, y le damos un golpecito, perfecto. Se cura, evidentemente, pero bueno, no pasa nada. Yo tengo al curse ahí, esperando para poder utilizarlo en el mejor momento posible. Uh, cuidadito. Mmm, sí que corre, eh, sí que corre. No es muy valiente, que digamos. Bueno, voy a forzarla, a ver si puedo utilizar de una vez el... Oh, otra vez de nuevo, me cago en la leche. Bueno, ya he utilizado el salvation, o sea, el meditation, ya no lo tiene, eso es bueno, eso es muy bueno para mí. Ya he utilizado la paloma. Estoy esperando a ver cuál puede ser el momento idóneo para utilizar el curse, pero de momento no lo veo nada factible. Voy a tener que esperar un poquito. Pero bueno, no está mal, no está mal, la verdad. El aguante que tenemos. No puede meterse, si no moriría. Y yo creo que voy a hacerme, eh, pe, 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 pe. Vamos a ver qué tenemos de protección mágica. La pestilencia también disminuye un poco su cura. Así que yo creo que no vendría mal. Voy a hacérmelo de hecho. Voy rápidamente a la línea. Cuidadito que está empezando a tirármela. Vale, me echa lo mismo de siempre. Con la florita el tema es así. Va a estar continuamente haciendo lo mismo, lanzarme beso. Lo único que tengo que intentar es esquivarlo más de seguido. Ahí estamos. Le damos un golpecito. Pero os digo, está muy complicada la cosa. De hecho, realmente no me viene mal que me lance las palomas a mí, porque los minions van a estar dándola. Bien ahí, perfecto. Ha salido la cosa tal como quería. De lujo. Se ha entretenido mucho lanzándome las palomas a mí, y eso ha provocado que no tuviera palomas para defenderse de los minions. Han empezado a darle, yo he empezado a darle, y todos hemos acabado muy contentos. ¿Verdad? Vale, ahora tengo que irme, porque la siguiente hilera llega cuando ella ya haya aparecido. Mmm, lástima, no hay buffo. Pues nada, me voy a volver a base. Voy a comprar tranquilamente y completarme el pestilence, que viene muy bien. El sprint aún no me lo voy a subir, voy a esperar un poquito, un par de potas para el camino. Y rápidamente vamos a ver si podemos hacernos los buffos de la izquierda. Uh, cuidadito. No me tengo que entretener. Vale, ya no está. Lo que quiere decir que se ha movido alguna línea para hacerse los buffos. Espero que no sea esta, quizás se haya ido a hacerse el de maná. Vale, yo voy a hacerme el de daño, creo. Y aprovecho para hacerme... Uh, no, 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 no aprovecho nada, porque se me está acercando a la torre, y tiene muchas ganas de tirármela. Vale, en este caso se ha movido... ¿Se habrá ido hacia el buffo de daño de la derecha? Puede ser. Voy a limpiar rápidamente la línea y voy a moverme hacia allí. Si sale, saldrá por aquí. Bien, he llegado justo a tiempo para cargármelo. Vamos a darle un poquito. No, no, no. A ver, a ver, ¿hacia dónde te mueves? Ah, madre mía, ya, ahora mismo ya no puedo hacer nada. Realmente ya se va a curar más rápido de lo que... de lo que le doy. Entonces, pues va a ser muy poco probable lograr matarla. Pero bueno, podemos darle un par de sustillos y en fin, ya nos vamos, porque realmente no podemos hacer absolutamente nada contra ella. Como veis, es imposible. O lo... O acabo con ella de un movimiento, digamos que de un combo utilizo el curse y luego sigo golpeándole, o es imposible. Lo que sí que voy a hacer yo creo que es comprarme el raje para aumentar el crítico. Sí, podría ser una buena opción. Vamos a ver qué tal va la cosa. Sí, subo un poquito el sprint y vamos para allá. Estaba pensando también en comprarme, que es un objeto que me gusta en unos contra unos, que es el fatalis, para aumentar mucho mi movimiento a la hora de atacar, que no sufra... que no sufra ralentización, A la hora de hacer mis ataques básicos, que viene bastante bien y su velocidad de ataque es muy alta. En el caso de que más adelante tenga problemas para matarla, pues supongo que lo haré. Venderé algún objeto como el... no sé... El Hearth Seeker, que al principio viene bien con todos los stacks, pero en el caso de que me mate, por ejemplo, ya no me vendría tan bien. Bueno, de nuevo hace su movimiento típico. Que mientras me lo haga a mí y no se lo haga a los minions, me viene de lujo. En este caso, ha decidido hacérselo a los minions. Pero bueno... Hacemos así un movimiento. Muy bien. ¿Se ha pillado protección física? Sí, de hecho se ha pillado... Se ha pillado protección física y que me refleje a mí un 20% de los daños con ataques básicos. Así que la verdad que me viene muy mal eso, pero bueno. ¡Uy! Bueno, no me ha llegado a dar con la paloma. Vamos a darle ahí un poquito. Voy a utilizar las potas ya que las tengo. Va a continuar siguiéndome, no va a parar. Pero tampoco le va a servir de nada, no me va a poder matar. Realmente su combo es ese y no tiene más con lo que poder matarme, así que... Y me vuelvo a base. De hecho voy a esperarme un poquito, más que nada para golpear rápidamente estos minions y me voy. Venga, vale, para atrás. No hay problema. Me completo raje. El sprint me lo subo y si está en torre voy a utilizar la ulti. Voy a lanzarme sobre ella directamente a ver si hay un poquito de suerte. Vamos a darle un par de golpecitos. ¡Uh! Ha utilizado su ulti. Eso me viene muy bien. Perfecto. He logrado darle el golpe. Me ha matado la torre como punto negativo. Pero bueno, en fin, me he llegado a la baja, me he llevado un poquito más de pasta para que veáis que es posible si completo el combo entero poder acabar con ella. Lo que sucede es que, claro, es muy complicado. No es que sea complicado sino que tienen que darse las situaciones oportunas para que ocurra. Y estos son problemas, claro, porque ahora tarda demasiado. Tengo que hacerlo, tengo que intentar hacerlo lo más cerca. Vale, a ver si me da tiempo a darle unos cuantos golpes al fénix. De hecho, puede ser que incluso lo baje. A ver, las palomas no van a por mí. Perfecto. Lo bajo, lo bajo, lo bajo. De lujo. Muy bien. Eso me viene a mí. Perfecto. Perfecto. Sígueme, sígueme. Sígueme que los minions van a empezar a a moverse hacia tu titán y eso a mí me viene. Perfecto. Venga. ¿Cuánto tiempo quieres que nos quedemos aquí bailando? Yo me quedo aquí bailando mucho tiempo, ¿eh? Vale, 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 de lujo. Muy bien. ¿Quieres continuar? A mí no me importa, ¿eh? Que nos estemos aquí medio año. Me puedo volver hacia atrás. ¿Tiras de sprint? Pues yo también tiro de sprint, ¿por qué no? Testuneo y me sigo moviendo. No hay problema. ¿Quieres que juguemos más? ¿Se va a hacer mi buffo de maná? Vale, pues yo me voy a hacer el de velocidad o el de daño. Ah, voy a hacerme el de daño, ¿no? Yo creo que mejor. Me va a venir mucho mejor. Y el caso es que mientras yo le entretengo de este modo, los minions de fuego van a ir hacia su titán, así que perfecto. Si no se defiende y se quiere hacer buffos, es lo que hay. Me vuelvo para base y voy a comprarme una pota de fuerza y algunas potas de vida, por si acaso, ¿no? Creo yo que no vienen mal. Ahí tenemos ya los minions empezando a darle los primeros golpes al titán. En un par de minutillos saldrá el fénix, así que voy a tener que estar muy pendiente de ello. Este buffo se lo ha hecho. Vamos a ver si el de daño también se lo ha hecho o ha decidido hacer back después de hacerse el buffo. No, también se lo ha hecho. Era lógico. Pero bueno, rápidamente me hago yo este. Ya las leches que meto son bastante considerables. Hola, coleguito. Uh, madre mía, esas palomillas me han afectado psicológicamente. A ver, a ver de qué manera podemos darle. Uh, cuidadito, cuidadito, que me puede hacer bastante pupita, eh. De todas maneras, si se entretiene conmigo. Uh, madre mía, me ha llegado a matar, eso me ha pasado a mí por retrasado, digámoslo así, porque vamos a utilizar otras palabras que no sean. Me ha pasado a mí por retrasado, por confiarme demasiado, pero bueno, de todas maneras, esa baja no le va a dar ni mucho menos la ventaja. He acabado con el fénix y eso es un punto muy a favor, muy a tener en cuenta. Si intentas tunearme a mí y utilizar las palomas conmigo, no va a matar los minions y eso es bueno. Lo que pasa es que tengo que utilizarlo a mi favor y no lo que acabo de hacer que es suicidarme. Yo lo que acabo de hacer es un suicidio. ¿Qué ocurre bastante en los unos contra unos? Siempre lo comento, así que intentar tener cuidado en ese sentido. Vale, voy a hacerme el buffo de velocidad, de movimiento, más que de velocidad. Ahí lo tenemos, perfecto. Y ahora rápidamente me muevo. Aquí no faltará mucho para que salga el fénix, así que tengo que tener cuidado e intentar pushear todo lo que pueda para en cuanto aparezca acabar con él. Rápidamente vamos a pushear la línea. Ahí la tenemos. De hecho, mirad, acaba de salir el fénix. Así que lo que voy a hacer es eso. Me voy a poner por un lado, si quiere lanzarme a mí las palomas que me las lance a mí. Perfecto, eso me gusta, eso me gusta, eso me gusta, eso me gusta. De lujo. Vamos para allá. Eso ha venido de lujo. Vale, ahora tengo que tener un poco de paciencia, esperarme que vengan los minions. Ahí estamos, que falle ella sus golpes. Ahora podemos darle. Vale, ya no se cura, ya no se cura. Y... Bien, menos mal, menos mal, eh. He estado a punto de palmar ahí de una manera muy estúpida, realmente, porque lo tenía todo a mi favor, pero bueno, a ver si salen los minions rápidamente y me puedo curar un poco. No tengo mucho robo de vida, de hecho, de hecho, no tengo nada, me acabo de dar cuenta, claro, porque antes he vendido el dead stall para comprarme el raje. Pero bueno, puxamos rápidamente la línea. Vamos a darle todo lo que podamos al gigante, nos movemos para atrás. No puede venir a por mí, si viene a por mí directamente los minions van a acabar con el gigante, así que no puede. Tiene que quedarse a defender. Y yo tranquilamente pues voy a hacerme nada, no voy a hacerme nada porque este buffo no está. Me podría hacer el de la izquierda, que no va a tardar mucho en salir. Bueno, de hecho, voy a volver una base, que demonios. Y de paso, me compro el elixir de poder, que no me viene nada mal. Vamos para allá, venga. Voy a hacerme el buffo de daño, que me va a dar mucho más daño, evidentemente, ¿no? Supongo que sí, espero que sí. Y que no sea un buffo timo. Ahí lo tenemos. Aparece por ahí detrás. Voy a utilizar el elixir de poder en cuanto la vea para que se dé cuenta de que ahora sí que voy full, voy full a tope. ¿Qué se acerque? ¿Qué se acerque? Yo tengo otra vez el curse, tengo otra vez el sprint, me viene de lujo. Incluso, no sé si llegará, voy a probar, a ver. Sí, sí que llega, puedo ir haciéndole daño desde fuera, así que perfecto. Y estoy preparado. Uy, 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 madre mía. Te ha utilizado el curse directamente, yo. Oh, se ha querido ir, eh. Uf, me ha matado, eh. Me ha matado con un básico después del... qué fallo he tenido ahí. Muy, 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 muy mal por mi parte, muy mal por mi parte porque... No sé, yo es que creía que le iba a ganar, o sea, pensaba que la mataba, pero... Pero no, no, no ha servido mucho. No he sabido combinar bien las habilidades en ese momento, no, nada. Una cagada, una cagada como un templo, pero bueno. Hay que tener cuidado porque ese tipo de cagadas son las que luego hacen que pierdas la partida. O sea que... Con calma y tranquilidad, eh. De todas maneras, en 15 segundos yo tengo el curse de nuevo. Ella no va a tener la ulti, me parece, o sí, sí, supongo que sí que la tendrá, no lo sé, la verdad. Pero bueno, lo que sí que creo que ha hecho es irse a por un buffo de daño y su fénix está muerto. Así que, en un momentito vengo aquí y me lo hago. Perfecto. Ella está intentando cargarse mi fénix, pero bueno, me viene de lujo. Yo puedo estar dándole golpecitos por aquí a su titán. Tiene que volverse a base sí o sí. Vamos a darle otro golpecito. Ahora viene un minion, es de los tochos, así que va a aguantar algo. De hecho, creo que voy a hacérmelo ya. Estaba tardando yo más de la cuenta, pero está muerto. Lo había dejado a un golpe, no sé qué demonios estaba pensando. Pero bueno, al fin, por lo menos me he podido sacar la partida. La florita yo creo que ha llegado un momento en el que se ha sentido un poco desesperada y ha sentido que no podía hacer nada y he intentado acabar con mi fénix. Cosa que ha sido una mala jugada por su parte, ya que si hubiera tenido paciencia, yo creo que podría haber sacado incluso la partida, pero tendría que haber tenido paciencia, con calma. Y bueno, en fin, espero que os haya gustado. La verdad que la partida es bastante emocionante y os digo que ganarle a una florita tiene mucha tela, es bastante jodido. En este caso, pues bueno, he logrado llevarme la partida y espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo uno contra uno. ¡Hasta luego!